Estamos nuevamente en la Secretaría de Graduado de Ciencias de la Salud para continuar con nuestros conversatorios sobre lo que a la gente le preocupa. Como les habíamos dicho, estamos en la serie 2021 que trata sobre la docencia universitaria de posgrado en la pandemia. Y de esta serie estamos en el cuarto conversatorio y hoy vamos a conversar sobre las vivencias en las filmaciones de actos docentes. Las filmaciones son una técnica más complementaria de la docencia a las que mucha gente se resiste y es necesario que para que uno se acerque a la realidad mediante las filmaciones, tiene que hacer el uso de una buena tecnología y un buen manejo de este recurso para aproximarse a la realidad. No sé, Marcela, cuál es tu impresión y la experiencia que puedas haber tenido al respecto. Estoy pensando en dos cosas. Por un lado, si hacemos la filmación antes para presentar en una clase, ¿y qué implicaría eso? Porque nosotros decidimos con anterioridad en esa filmación los tiempos, la organización de la clase, qué temática vamos a transmitir y lo ponemos a disposición, con lo que eso implica. Y por el otro lado, como hoy, dado los procesos de la pandemia, filmar la misma clase que uno está trabajando con los estudiantes en ese lugar, digo, a través de cómo lo estamos haciendo hoy o cómo lo hemos hecho, por ejemplo, en el caso del año previo. Entonces, ahí tenemos como dos posiciones que las dos son valorables e importantes a tenerla en cuenta. La primera, por cierto, bueno, tiene un diseño distinto, aquella que hacemos para poner a disposición, porque en realidad uno puede ajustar más a una cosa, ver cómo las dice. La otra, parece que permite como registrar lo que va ocurriendo efectivamente en la clase. Y eso, bueno, tiene otra dimensión, que nos permite analizar otros aspectos. No sé cómo lo ve usted, Doc, esto. Yo creo que sí. Lo que me parece que es muy importante, antes de decidir si uno lo va a usar para reiterar indefinidamente un hecho o para documentar una realidad o una coyuntura, es necesario que nos formemos en los recursos para lograr una buena filmación, no solamente desde lo técnico, sino desde lo dramatúrgico, recibiendo una formación de algunas disciplinas, como el teatro, como el cine, como la televisión, a los efectos de diseñar ese guión de filmación con una estrategia que sea ágil y con una táctica donde la estética esté respetada y sin desvirtuar el sentido de lo que tiene que ser la transmisión del conocimiento. De esta manera podemos lograr, con la simulación incluida, actos docentes creíbles. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que si un docente tuviera que estar desarrollando vivencialmente lo que se puede lograr con el tiempo invertido en una formación, se quedaría sin recursos vocales y llegaría a la extenuación. Por lo tanto, una de las cuestiones que es absolutamente atendible es que con un tiempo dedicado a la filmación, esa video filmación uno la puede reproducir en forma ilimitada y los alumnos pueden tener acceso a ella en sus tiempos y reiterarla las veces que sea necesario. Los elementos técnicos que hoy se requieren son bastante pocos. Ahora, me parece que una de las cuestiones que es necesario pensar para trabajar de esta manera es que la gente se anime a desterrar sus propios prejuicios de lo que es la intimidación por la cámara o por la plataforma de filmación. No sé cómo lo ves vos en estas consideraciones. Me está haciendo pensar, profe, el planteo que hizo recién porque volvemos como al primer encuentro que nosotros tuvimos sobre el proceso de integración y entonces cuando uno diseña esto, diseña una clase, lo que va a enseñar para que el otro aprenda, efectivamente entran varias disciplinas porque está la cuestión técnica, lo tecnológico, está el objeto que uno enseña en este caso salud y cuántos alumnos daría para esto en experiencias de filmaciones o cómo utilizar la filmación para abordar contenidos. Y por el otro lado también están cuestiones de psicología, didáctica, lo que usted plantea recién, cuestiones referidas a la estética, a la forma en cómo dirigirse, cómo presentarse. Ponen evidencia todo lo que uno requiere para realizar un proceso de filmación. Sí, y también permite que uno pueda trabajar con actores como pacientes simulados que uno los puede entrenar para que respondan a un determinado perfil que se quiera mostrar frente a los alumnos. Lo sincrónico y lo asincrónico, estar como planteando en este proceso de poder enseñar. Esa sería, bueno, iba planteando como ventajas de la utilización de las filmaciones. Cada estudiante puede verla en un momento, que después uno las puede tomar para analizar ese objeto de conocimiento como la reflexión de la propia práctica de enseñanza y de aprendizaje. Nosotros compartamos la filmación de la evaluación del año previo y el trabajo que estamos tratando de empezar con ese material, ¿no? ¿Querés contarlo? Bueno, durante el desarrollo del año previo, que, bueno, fueron distintos encuentros y distintos encuentros que abordaban temáticas que son específicas de contenido del año previo. Pero a su vez, los estudiantes para llevar a cabo ese proceso de conocimiento tenían una orientación pedagógica y específicamente del aprendizaje. Eso lo hicimos durante todo el tiempo de formación, hasta que llegó el momento de la instancia de la evaluación. Y en la evaluación fue interesante, ¿por qué? Porque, por un lado, estaba la propuesta para trabajar en la evaluación, que era a través de casos, los estudiantes analizaban, son los médicos que estaban en proceso de formación en el año previo, analizaban, bajo la orientación que usted donaba, el caso, y después, terminado ese análisis, venía un proceso de reflexión de lo que había resultado el proceso de evaluación, en términos más de aprendizaje. Entonces, por un lado estaba la pregunta de usted y de evolución, y también de ellos, y por el otro lado estaba la devolución desde el punto de vista pedagógico. O sea que, en ese proceso de evaluación, estaban las tres perspectivas de cómo había resultado esta actividad. Y que, en este caso, puede ser un disparador. La filmación y la elección de algunos, porque no es que hemos incluido todos, pero de algunos procesos de evaluación en términos de retroalimentación, es una experiencia que puede ser utilizada para analizar cómo se llevan a cabo los procesos de evaluación. Yo creo que, ya entrando un poco en algunos aspectos ilustrativos, creo que los docentes tenemos que diferenciar hoy lo que es realidad virtual y de lo que es realidad aumentada, que es algo que está muy próximo y que se viene. Entonces, uno no siempre tiene presente el concepto de realidad, y, obviamente, realidad es lo que existe y lo que ocurre. La realidad virtual nos lleva a un terreno aparente, pero que provoca sensaciones de realidad. Por ejemplo, a quienes nos han enseñado geografía con la técnica habitual, en donde a lo sumo se podía llegar a una lámina, a una filmina o a una diapositiva, pues cuesta muchísimo más motivar a los estudiantes que sobrevolar Estados Unidos o navegar Venecia en una góndola mientras se va tomando contacto con la realidad en donde participan todos los sentidos y uno puede ir al mapa después con una actitud diferente. Sino que lo que permite acá es la experiencia que el sujeto tiene. Y bueno, y la realidad aumentada, que es como hermana de la realidad virtual y que está ya en algunos aspectos en la práctica, primero necesita muy pocos elementos técnicos y se puede desarrollar en muchos casos con el celular simplemente. La realidad aumentada tiene una diferencia con la virtual y es que nos permite estar inmersos en el mundo real y percibir algunos aspectos que hoy con la realidad virtual son invisibles. Por ejemplo, yo puedo estar sentado en una mesa donde no hay nada y en la realidad aumentada puedo ver un objeto absolutamente real que no está. ¿Qué podría hacer? Podría recorrer Berlín con el muro de Berlín en pie. O sea, que nos permite estar, sentirnos inmersos en un mundo que no tiene los objetos que aceptamos. Por ejemplo, yo podría recorrer un departamento que está en venta desde la vereda del edificio sin entrar en el departamento. O podría probarme ropa interior sin cambiarme. O podría ver mi refrigerador en el supermercado y saber qué es lo que hay dentro e incluso cuáles son las fechas de vencimiento. También esto permitiría estando en un terreno determinado sentirse inmerso en una batalla que ocurrió en determinado momento de la historia. O se podría usar para vivenciar determinados hechos y analizarlos psicológicamente en el terreno de las fobias sin que la gente tenga que estar en la realidad. Pero sí sentirse inmersos en una realidad aumentada. esto tendría un efecto adictivo porque obviamente la gente se encontraría con las mismas vivencias en un mundo más seguro que el mundo físico actual. Por lo tanto habría que tener ciertos cuidados y manejos para evitar este tipo de situaciones. ¿Cuál es tu impresión o cómo lo ves a esto? Tanto una como otra realidad virtual y realidad aumentada son importantes para la enseñanza en el área de salud. Bien. Yo estaba pensando claro esto estaba pensando en cómo pueden aportar estas modalidades a la enseñanza del área de salud. Sí, señor. ¿Qué experiencia tiene en relación a esto? Usted de la realidad tanto virtual que uno es tal cual lo que usted explicó que más tendría que ver con una simulación y la aumentada como su nombre lo dice todo lo que uno le puede incorporar a ese escenario que va generando. ¿Cómo lo ves para el área de salud para el área de medicina? Absolutamente. Absolutamente porque primero no se necesita molestar pacientes ni invadir pacientes. Se pueden lograr materiales en momentos sin que uno interfiera en el proceso de recuperación de la salud del paciente. se pueden filmar con todos los recaudos éticos cirugías etcétera y el el clima con el que se impacta la emocionalidad de los alumnos es absolutamente distinto. También me pregunto ¿nada de esto reemplaza la realidad? no la complementa bueno eso le iba a preguntar también la complementa lo que pasa que digamos en el caso de tener que asumir determinados riesgos uno puede evitar ese mundo inseguro que es el mundo físico de la realidad por un mundo de realidad aumentada donde se puede transmitir enseñanza y experiencia que puede servir para prevenir o aprender conductas para el mundo físico o real yo pensaba recién que ustedes trabajan mucho con si alguien lo escucha si alguien lo observa si alguien lo practica y después efectivamente lo hace digamos en las especialidades es probable que como usted bien dijo parte de esto se complemente en el proceso de enseñanza sirve hasta tanto uno no ingrese directo en lo que es efectivamente la habilidad que tenga que aprender según las áreas de conocimiento si señor lo que no va a hacer es reemplazar por ejemplo uno puede aprender analizando filmaciones las técnicas de comunicación y prevenir los errores que se cometen pero eso no va a reemplazar que los estudiantes tengan que vivir esa propia experiencia reconocer en sus propias emociones lo que ocurre cuando están frente a un hecho de comunicación propiamente dicho bueno Marcela para cerrar hoy este conversatorio y no traicionar nuestros tiempos acotados yo te voy a proponer que compartamos la leyenda de la verdad y la mentira un día la mentira se puso en contacto con la verdad y entabló un diálogo dijo la mentira dijo la mentira lo que hermoso día que hay la verdad se asomó a la ventana para comprobarlo si efectivamente es un día hermoso ha visto ha visto que agradable que está el lago dijo la mentira y la verdad se acercó al lago y realmente vio sus aguas transparentes y calmas en un momento la mentira no quiere que tomemos un baño se acercó la verdad y registró la temperatura del agua comprobó que estaba agradable y ambas entraron se desvistieron y entraron a bañarse en un momento dado salió la mentira del agua y se vistió con las ropas de la verdad cuando salió la verdad y no estaban sus propias ropas tuvo que andar desnuda y desde ahí en adelante la gente prefiere a la mentira disfrazada de verdad que a la verdad desnuda yo llamaría la reflexión a nuestros alumnos en la necesidad hoy que mediante el pensamiento crítico los profesionales y los estudiantes seamos capaces de reconocer lo que se llama fake news que son las noticias falsas elaboradas con algún fin a los efectos de no prestarse a la difusión de estas mentiras tu cierre Marcelo pensando en la leyenda que hoy ha contado me hace analizar un poco qué temáticas son las que nosotros enseñamos y cómo lo hacemos porque y cuánto de eso que presentamos no digo que sea mentira no estoy planteando porque yo no pongo en situación pensar que alguien presenta la mentira pero si en los recortes que hacemos cuánto es la verdad que presentamos estimados seguidores o público de nuestro conversatorio los invitamos a participar en nuestro próximo conversatorio que será el quinto que se denomina la enseñanza universitaria la pandemia o sea es el conversatorio propiamente dicho que ha dado lugar a la denominación de la serie muchas gracias por haber participado Marcela y nos vemos en muy poquito tiempo para filmar nuestro quinto conversatorio